Bueno, ingeniero, dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, ¿cuál es el rol que le va a tocar a partir de esta gestión? Bueno, me han asignado la Secretaría Administrativa Financiera, así es que es un nuevo desafío, me han honrado muchísimo con esta designación y espero cumplir las expectativas y la confianza que me han depositado. Bueno, acá hay un legado y usted va a tener que seguir incrementando ese legado para que esta Facultad de Ingeniería se luzca en la administración. Es la idea, voy a poner el mayor de los esfuerzos y esperemos lograr los objetivos que nos estamos trazando para poder seguir avanzando y mejorando la institución. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Y los objetivos es optimizar los recursos, seguir mejorando la infraestructura, aprovechar partidas que están por llegar o han llegado recientemente para reparar daños por el último terremoto. Sí. Y bueno, hay un montón de aspectos que se producen, eficientizar también los trámites de los agentes de la universidad en cuanto a la rapidez y la resolución de los expedientes. Ahora, ¿cuál es el deseo más grande en estos momentos? Mi deseo más grande es cubrir las expectativas y la confianza que me han brindado y hacer una gestión y un trabajo acorde a las necesidades de la institución. Bueno, muchas gracias y éxito. Gracias, muy amable. Gracias.